Hola amigos de youtube hoy le vengo a enseñar un vídeo tutorial sobre cómo aprender a hacer un intro para una mezcla webmix de reggaeton bueno comenzamos para su información es mi primero mi primer vídeo tutorial y espero que les guste comenzamos ok primero abren el fls studio cualquier versión por supuesto para mí bueno la versión que te han instalado en mi pc este la la el número 10 es el estudio 10 la versión que más me gusta a mi box bueno comenzamos para empezar buscan la cualquier tipo de ocasión en mi ocasión para empezar a hacer el intro va a ser la de choca plan b de choca 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 de plan b y cargan la otra canción que va a ser en la ocasión mía la del perdón se van a ir donde el nombre de la canción y se va a ir a ir en detecte tiempo o tempo para hacer una mezcla de reggaeton siempre va a ser lo que es de 50 a 100 bueno para electro cosas así 175 le hundimos bueno esperamos que cargue y le hundimos bueno comenzamos con la canción de choca le buscamos lo que es el punto en la herramienta de cortar le hunden al y cortan el pedazo de sobre que le quede bueno herramienta que le va a ser una brochita que les va a ayudar a lo que es a mover esto bueno van a buscar a que queden todos los puntos 1 2 3 4 o que peguen los golpes en esta ocasión vamos a buscar lo que es bueno comienza ahí cortamos esto no nos va a servir ok lo que es hay que arreglarlo en la parte de esto es un punto esto es un punto lo arreglamos bueno aquí le va a salir esto así y lo dejan así y le hunden al y ponen el punto entonces va a sonar 1 2 3 4 1 2 3 4 y van a buscar lo que es la base que quede con la música ok que la ocasión mía será un LOCKS ok que la ocasión mía será un LOCKS bueno entonces sonaría así después sigue la canción del perdón aquí cerquita ok 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 tendrían que hacerlo en ok ahí aquí mi ocasión eso y siguen con él con el LOCKS o el MAMBO o el DEMBO o cosas así bueno entonces en esta parte nos sonaría así en esa cosa que le van a arreglar todos los efectos que le van a apreciar lo mejor ok carga de pistola y sonaría a base bueno y sonaría carga de pistola y sonaría a base bueno y sonaría a base y no me quedo bien ok tendrían que quedar así y la hace pistola la carga de pistola perdón ok sonaría algo así hay un bueno seguimos estamos en la carga web pasa con mi dedo ok este continua sigue lo que es el efecto eso es el efecto así ok ahí va el 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 y asi sonaria algo asi algo asi aqui 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 y aqui 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 bueno un momento aqui 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 y aqui asi sonaria algo asi aqui 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 es ok 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 bueno ahora la actuacion efecto de explosion iria aqui ok aqui no adelantaríamos de la tension Cortamos aquí Y aquí Se corta aquí Y se arregla aquí Esta parte no era, perdón, me equivoqué Perdón Y cortamos aquí Cortamos esto Ok ¿El efecto sería este? Que sí Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sé Te estaba buscando por las calles gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando Te estaba buscando por las calles gritando Bueno chicos, hasta aquí he llegado el video tutorial Descríbanse, creo que le he gustado